¿Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos? Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. Vamos adentro, lo arreglaremos. Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hmm, el pegamento no debería ser verde. ¡Ay, azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! Rojo, sube al techo. ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! Están totalmente pegados. Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque. Fiona, ¿nos puedes prestar tu manguera, por favor? No se preocupen, mecánicos. ¡Los vamos a liberar! Hicieron un gran trabajo. Y Fiona y yo nos vemos como nuevos. ¡Eh, je, 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 je.